Tenemos aquí en el estudio a Jesús González. Nos va a hablar de las octavas jornadas de la custodia compartida. Creo que es importante que concienciemos un poco a la sociedad. Hola, muy buenas. Muchas gracias por vuestra invitación. Organizáis todos los años unas jornadas. De por sí, el tema de la separación no debería ser ningún problema. El problema surge por una situación social que viene desencadenada por el proceso de la separación. Se convierte una familia en dos familias, hay que tener dos casas, hay que tener dos sueldos, dos ingresos, pues es un problema. Las consecuencias que muchas veces no se quieren asumir por alguna de las partes que ha pretendido la separación. Estáis haciendo un gran trabajo desde hace más de ocho años, ¿no? Las jornadas se llevan haciendo ocho años, pero... Sí, desde el 2003. Tratando de buscar un apoyo social en ese cambio de normativa que la asociación busca. Se trata de equiparar los derechos de las madres y los padres. Luchamos por los derechos que tienen los hijos, ¿no? A estar tanto con el padre como con la madre. Porque las normativas se cambian cuando hay una buena predisposición social para que esas normativas se cambien. Fundir el tema y que la sociedad apoye. Cuando se han hecho encuestas sociales, hay una mayoría altísima que entiende que los hijos deben estar con ambos padres. No se entiende que si se ejerce el derecho con equidad, pues siempre caigan las custodias del lado de las madres. En realidad los padres no deben de luchar por un derecho que está recogido en la Constitución. Se debería de aplicar la legislación correctamente. Que no está tan alejado la sociedad de la normativa. Es la aplicación de la normativa lo que nos preocupa. O sea, puede haber custodia compartida y a lo mejor el hijo vivir en una sola de las casas. Si el Estado concede las separaciones, ¿por qué no concede las pensiones compensatorias a la parte más desfavorecida? ¿Y el juzgado cómo lo resuelve? Por la vía mala. O sea, echando al padre de casa y dejando a la madre en casa, que es una cosa de desequidad general en esta problemática. Participan, si no me equivoco, unas 12 personas. Vienen de distintas provincias. Vienen de Asturias, de Burgos, de Valladolid, de Salamanca también, claro. ¿De Portugal? De Portugal estaban invitados. Al final no han podido venir. Cuando a veces no hay entendimiento, yo pienso que un mediador familiar también puede ser, su figura puede ser muy importante. Esto de la custodia compartida y de las separaciones no es solo cosa de la asociación, sino que es una cosa de la sociedad, ¿no? Y que deberíamos de apoyar todos. La legislación nacional permite a la gente desplazarse. Lo que pasa es que el juzgado debería regular esas desplazaciones porque no es el interés del hijo lo que está primando. Lo que prima es el interés de una de las partes. Nuestros hijos necesitan al padre y a la madre por igual. Las jornadas que cumplirían ya su octava edición y que organiza la Asociación de Padres de Familia Separados de Salamanca y Proderechos de Nuestros Hijos. La custodia compartida, ustedes la proponen como norma general. Así titulan estas jornadas. Sí, exactamente. Nosotros proponemos la custodia compartida como norma general, entre otras cosas porque entendemos que es un derecho del menor a tener padre y madre en igualdad de condiciones. Esto se va a hablar de otras cosas también, ¿verdad? Sí, 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 se va a hablar. Bueno, de hecho tendremos alrededor de unas doce ponencias. Custodia compartida como norma general. Lo que los padres sembremos hoy, nuestros hijos lo recogerán mañana. Por supuesto que sí. Pues Juan Carlos López, muchas gracias por habernos acompañado.